Antorcha TV Periodismo crítico Hola muy buen día, es un gusto que nos acompañe en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV Mi nombre es Etna Hernández y lo estaré acompañando en los próximos minutos Iniciamos con la información de hoy en Veracruz Antorchistas de Coatepec se reunieron con el presidente municipal de este municipio Con la finalidad de revisar sus demandas planteadas con anticipación Vamos con nuestra compañera Itzel Miranda que nos tiene la información completa Como parte de los trabajos del movimiento antorchista por mejorar las condiciones de vida de los veracruzanos La dirigente regional de Jalapa, Minerva Salcedo Vaca Sostuvo una reunión de seguimiento con el alcalde de Coatepec, Ricardo Palacios Torres Y autoridades de gobierno del estado En entrevista Minerva Salcedo Vaca explicó que el alcalde se comprometió de incluir en el programa de obras A tres colonias del municipio Por lo que el día de ayer se comenzó con los trabajos en la colonia Gobernadores De introducción de red de agua potable Además de programar una fecha para iniciar los trabajos del tanque elevado de agua potable Y la red de conducción para la colonia 2 de marzo Y el asfaltado con calizo del acceso de la colonia Palo Blancal El cual es de un kilómetro Ayer esos puntos son los que estuvimos viendo En el caso de Palo Blancal se acordó que el próximo jueves 13 de este mes Se somete a Cabildo un cambio de obras porque pues ya nos querían estar dejando fuera Y al Consejo de Desarrollo Municipal Y es la colonia 2 de marzo para iniciar lo del tanque elevado Y la red de conducción está condicionando a que podamos entregar la escritura del predio Donde se asentó nuestra colonia 2 de marzo Que esté a nombre del gobierno del Estado Ese es un predio que se compró por patrimonio del Estado Y en esa medida ya puedan hacer su propuesta o cambio de plan de obras Esos son los temas que se acordaron Señaló que para la realización de estas tres obras Se tiene un presupuesto de 4 millones de pesos Con lo que se beneficiarán a más de mil familias Obra de acceso a su colonia con acondicionamiento y arreglo Tanque de agua y línea de conducción Y en la otra colonia ya es la red de distribución con todas sus tomas domiciliarias De igual forma, dijo que también se incluyó el punto de los comerciantes antorchistas Pues hace una semana los comerciantes que se encontraban vendiendo su mercancía Alrededor del mercado Fueron desalojados de manera arbitraria por granaderos y fuerza civil Enviados por el gobierno del Estado A través de una petición del Ayuntamiento de Coatepet Nosotros tenemos 12 compañeros en una zona donde la están resguardando Que no se han podido ubicar Porque ellos ya establecidos vendiendo ahí hace dos años más o menos No han podido estar Entonces nosotros tuvimos que tratar ese tema Para pedirle ahí al jefe de asesores del secretario de gobierno Que es con quien se coordinó esta reunión Que de inmediato quiten la fuerza pública Aquí en Veracruz no se puede estar teniendo con la ley del garrote A los veracruzanos para someterlos a caprichos, a condiciones A todo lo que quieren hacer las autoridades Recordó que anteriormente había un proyecto de reubicar A todos los comerciantes a una plaza Para ahí ofertar su mercancía Sin embargo, ese proyecto no funcionó Pues al estar alejados del centro Las personas no acudían a comprar Por lo que los comerciantes Al no registrar ningún ingreso para sus familias Decidieron regresar a vender su mercancía al mercado Incluso nosotros la aceptamos Se fue a probar Estuvieron nuestros compañeros ahí casi 15 días Pero ni las moscas se paran Entonces esa plaza que están ofreciendo como opción Donde se pueda vender Realmente es puro cuento Porque ahí no hay una gente que se acerque a comprar Entonces es orillar a la gente a que se muera de hambre O bien que agarre otros caminos ilícitos Como es a lo que se le orilla a la ciudadanía Cuando no se les ofrecen condiciones de trabajo dignas Y por eso A pesar de que nuestros compañeros Estuvieron en esa plaza Definitivamente la abandonaron Porque ahí nadie va a comprar Por último La dirigente regional dejó en claro Que estarán vigilantes de que se cumplan Con todos los acuerdos establecidos Y en caso de no cumplir El movimiento antorchista Se estará movilizando Hasta que las obras sean ejecutadas al 100% Y los comerciantes puedan vender sus productos Sin ser molestados por las autoridades Si en estos días nos resuelven Pues vamos a tomar acciones Porque cómo va a estar una familia Sin tener Con qué ingresos Sostener a los hijos En esa medida Nosotros le pedimos Ahí al coordinador De asesores Del secretario de gobierno Que le transmitiera nuestra inconformidad Y de inmediato Que pudieran desocupar el área Que le fueron Ahora sí A invadir los granaderos A nuestros compañeros En el mercado Ahí de Coatepec Que no han podido estar vendiendo Y para el caso de las obras Que esté atento el presidente A cumplir sus acuerdos Porque de lo contrario Nosotros nos vamos a movilizar Vamos a denunciar Las actitudes De tanta represión Ahí en Coatepec Y los atropellos del presidente De no atender las necesidades De la gente Informo para ATV Desde Veracruz Itzel Miranda De igual manera El antorchismo De Xonacatlán En el Estado de México Se reunieron con autoridades municipales Con la finalidad De dar seguimiento A sus demandas planteadas Vamos con la información completa En Xonacatlán Estado de México Entre amas de casa Y campesinos Adheridos al movimiento antorchista Asistieron a la presidencia municipal Para revisar avances En torno a las soluciones Del pliego petitorio Que le hicieron llegar Al alcalde Carlos González González En el mes pasado Acudimos de manera puntual Entregamos nuestros oficios Y solicitamos la audiencia Con el señor presidente Hoy en esta tercera ocasión Nos atendió el señor presidente Para darnos una respuesta A nuestras peticiones La respuesta del ayuntamiento Fue favorable Ya que en la mesa de trabajo Se acordó que se hicieran recorridos Por las comunidades Para examinar las necesidades De las personas Asimismo Entregaran la documentación Correspondiente Para llevar a cabo Estas acciones La respuesta es De que traigamos A la gente Traigamos Nuestras peticiones Firmadas Respaldadas Traigamos La documentación En las dependencias Nos coordinamos Con sus directores De sus áreas Correspondientes Y pues eso Vamos a hacer Para que en 15 días Pues Nos dé respuesta A lo que estamos pidiendo José Antonio González Pérez Líder antorchista En la zona Comentó que en caso De que el alcalde Carlos González Falte a su palabra Y no cumpla Los agremiados Con sus carencias El antorchismo Denunciará públicamente A la administración local Pero si no nos da respuesta Pues simplemente Haremos uso De nuestro derecho Nos manifestaremos De manera pacífica Haremos mítines Aquí en la presidencia Y si así No nos da respuesta Pues Ya Nos estamos viendo Cerrando La México Naucalpa En la entrada De Xonacatlán Entre las peticiones De los habitantes De Xonacatlán Destacan mejoramiento A la vivienda Apoyos para personas De la tercera edad Apoyo a la educación Agua potable Y apoyos asistenciales Y ahora Vámonos Hasta el estado De Puebla Con nuestro compañero Jesús Macuil Que nos tiene La información completa Sobre la inauguración De diversas obras De impacto social Mismas que fueron Inauguradas Por la diputada Antorchista Ercilia Córdoba Morán Ercilia Córdoba Morán Diputada federal Antorchista Y el EUSIS Córdoba Morán Dirigente seccional De Antorchen y Zúcar De Matamoros Inauguraron el adoquinamiento De la calle San Miguel En la comunidad De Santiago Tetla Asimismo Arrancaron los trabajos De construcción Del adoquinamiento De la calle Maestro Ramírez En la comunidad Tlapetla Guaya No solo hacemos obras Nosotros le andamos Proponiendo Pueblo pobre Y humilde De México Que se organice Que trabaje Que luche Que se politice Para entre todos Construir Una patria Más justa Y más soberana Mientras El pueblo de México Compañeros Que me escuchan No se organice No se eduque Y por lo tanto No pueda tomar decisiones Inteligentes Tanto para elegir A sus gobernantes Como para trazar La ruta de desarrollo México va a seguir Sumido en la desesperanza Y eso no puede ser Ni debe de seguir siendo Los mexicanos Somos tan seres humanos Tan dignos Y tan inteligentes Como cualquier habitante Del planeta Y por lo mismo Tenemos también El derecho Y la obligación De vivir dignamente Vamos a construir Una patria Más justa Y más soberana Vamos a construir Una patria democrática Vamos a construir Una patria Donde todos Nos podamos curar Donde todos Podamos vivir dignamente Donde todos Nos podamos educar En este contexto El presidente Del comisario De Gidal Julio Castillo Reconoció La labor De los diputados Antorchistas Por ellos Nos hicieron nuestra obra Aquí en Santiago Tecla Ya habían pasado Muchos Dirigentes Pero nadie Nos había hecho Nuestra obra Por allá Nos tenían muy olvidados Y yo de todo corazón Les doy la bienvenida Informo para Antorcha TV Jesús Macuel En este mismo estado Pero ahora en Sáutala Vámonos con nuestra compañera Carmen Guevara Que nos tiene la información Completa Sobre la inauguración De una pavimentación Pobladores del municipio De Sautla Festejaron la inauguración De la segunda etapa De adoquinamiento De la calle Las Palmas En la Junta Auxiliar De Emilio Carranza En el evento Político-cultural La dirigente Del movimiento antorchista En la sierra nororiental Danae Córdoba Morán Señaló que la obra Fue posible Gracias a la gestión De los diputados Federales antorchistas Juan Manuel Celis Aguirre Ercilia Córdoba Morán Y Edith Pilla Trujillo Quienes etiquetaron Recursos para la ejecución De la segunda etapa De la obra Acompañada del presidente Municipal Enrique Iglesias Contreras Y la líder antorchista En la zona Isabel Flores Bonilla Destacó que la organización Que representa Tiene la fuerza suficiente Que le ha permitido Detonar el desarrollo De diferentes comunidades Marginadas del Estado Y del país Con obras como esta De ahí la importancia De que los habitantes Permanezcan organizados Pues solo el pueblo Es capaz Y tiene derecho A dirigir su destino Solo un gobierno Respaldado por el pueblo Es un gobierno real Necesitamos crecer Como antorchistas No se olviden nunca De la tarea Que tenemos De crecer Al uno Por uno Por uno Porque solo así Nuestros gobiernos Van a ser gobiernos Emanados del pueblo Elegidos libremente Y sin ninguna Coerción De nadie Por otra parte Invitó a los presentes A sumarse a las actividades Del evento de aniversario Que se llevará a cabo El próximo 27 de agosto En la ciudad De Zacapuatzla Donde más de 45 mil Antorchistas Festejarán 35 años De lucha organizada Con imágenes De Israel Cruz Reporto para Antorcha TV Carmen Guevara En más información Gracias a las gestiones Del movimiento antorchista Familias de San Francisco Ya podrán contar Con electrificación Vamos con la información Completa Gracias a la gestión Del movimiento antorchista Centenares de familias Se vieron beneficiadas Con la electrificación De 16 calles De la colonia San Miguel La Venta Perteneciente A la Junta Auxiliar De San Francisco Totimehuacán Samuel Cosme Calixto Dirigente antorchista En la zona Destacó que luego De diversas gestiones Se logró la autorización De recursos Para la introducción De este servicio Y aseguró Que solo el pueblo Organizado puede conseguir Mejores condiciones de vida La electrificación Fue un impulso Muy grande En la colonia Pues que está Muy abandonada Y la gente Pues está muy contenta Motivada Realmente se siente contenta Porque Como estaba Anteriormente Con electrificación Provisional Pues ahora Es otra cosa Se ve diferente Y ahora En una gestión Posterior Que se va a meter La luminaria En las calles Ya se va a iluminar Toda esta zona De la colonia Y pues Va a ser mucho mejor La vida de la gente Todos los vecinos De la Junta Auxiliar De San Francisco Totimehuacán Los invitamos A que se sumen Con el movimiento Antorchista A que se acerquen A que nos conozcan Cómo trabajamos Y juntos Y organizados Pues poder lograr Gestionar Y Aterrizar Obras de gran impacto Como son Electrificaciones Drenajes Aguas potables Pavimentación De calles Los invitamos A que se unan Al movimiento Antorchista Que trabajen Con nosotros Para poder mejorar Sus condiciones De vida La obra Se encuentra A pocos días De concluirse E inaugurarse Y entre las calles Beneficiadas Se encuentran La privada Juquilita Privada Los Alpes Jacarandas Pirules San Carlos Entre otras Con imágenes De Suriel Priego Reporto para Antorcha TV Itzel Ramón Esto ha sido todo por hoy Es un gusto Que nos haya acompañado En una emisión Más de su espacio Informativo Antorcha TV No olvide visitar Nuestra página Internet www.antorchacampesina.rg.mx Así como Seguirnos En nuestras diversas Redes sociales Y suscribirse A nuestro canal De YouTube Mi nombre es Sandra Hernández Y yo les espero mañana Con más información Que tenga un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!